buenos días sabéis una cosa llevo tres días sin daros los buenos días porque claro están saliendo los vídeos de las vacaciones y oye como que me habéis generado un enganche como que he hecho mucho de menos no dar los buenos días y ya estaba deseando grabar hoy para poder daros los buenos días de verdad pero que habéis hecho conmigo que por cierto sabéis qué día es hoy hoy es día 4 de abril hoy es el día mundial de la cráneo sin ostosis de mi campeón de la cráneo sin ostosis así que como cada vez somos más en el canal y cada vez va creciendo más el canal hoy os voy a contar un poquitín más de lo que tiene héctor porque héctor tiene cráneo sin ostosis pero lo que tiene es trigonocefalia vale que es la sutura metópica la que tiene cerrada pues la trigonocefalia resulta que es un caso entre 40.000 y la plagiocefalia que yo creo que la plagiocefalia es como la más conocida entre todos no que es esa que se produce como aplastamiento y deformidad pues postural de los niños y tal de niños que también hacen con con plagiocefalia es como la más conocida y es un caso entre 70.000 bueno pues resulta que a raíz de contar yo empecé a contarlo todo en instagram y a raíz de contarlo en instagram resulta que me ha escrito un montón de gente en la que sus niños tienen deformidad craneal oye muchísima más gente de la que yo me pensaba está la trigonocefalia que es la que tiene héctor la plagiocefalia que es la parte posterior así de la cabeza y luego están las calocefalia y la braquicefalia que yo cuando la gente lo escribía con esto tenía que buscarlo y decir y eso que sutura es no en una es la sagital y otra es bueno pues en fin hay un montón de casos más de los que yo me pensaba porque oye cuando nosotros nos dijeron que la neosinóstosis no sabíamos ni pronunciarlo y oye que sí que es cierto que yo había visto niños con con casquito de todo el mundo habíamos visto niño con casquito pero nunca había me había parado a pensar que podía derivar de una operación como con héctor sabes entonces os voy a contar un poquitín lo que tiene héctor porque cada vez estamos siendo más en el canal cosa que me enorgullece totalmente me pone muy 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 feliz que lo sepáis y hay mucha gente que todavía me sigue preguntando qué es lo que tiene no porque bien mucha gente no asocia al el casquito a una operación y bueno pues hay deformidades craneales que se solucionan con el casco afortunadamente y hay otras deformidades craneales pues oye pues que tienen que pasar por operación como la de héctor en el caso de héctor según nació pues nos derivaron a varios especialistas no solamente había un hospital en madrid que operaba a partir de los tres meses por la amparoscopia la idea de operar por la amparoscopia como se lo hicieron a héctor es operarle cuanto antes para que cuando antes le cogieran pues antes pudieran abrir la sutura que él tenía cerrada y con el casquito pues ir luego dándole la formita de la cabeza pero resulta que fuimos a otro hospital que también nos asesoraron muy bien pero ese hospital operaba a partir de los siete o ocho meses y lo que hacía era abrir directamente toda la cabecita en forma de diadema y reconstruir la frente le ponían unas placas de titanio y tal y reconstruían la frente de este método solamente tendría que llevarla el casquito durante cuatro o cinco meses pero claro la operación era muchísimo más complicada y muchísimo más invasiva por eso nosotros decidimos y operarle por la amparoscopia a los tres meses aunque fue una operación de cinco horas de neurocirugía en realidad por la amparoscopia es muchísimo menos invasiva también es verdad que bueno que es un niño de tres meses que tiene que asumir una anestesia general en fin que toda la operación lleva a su riesgo vale pero bueno nosotros optamos por la operación por la amparoscopia quien se ha despertado por aquí hola 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 mi amor hola hola mira quién está aquí mira con un guapo está aquí y bueno tú sabes qué día es hoy es el día de los niños guapos como tú hola tío guapo hoy hola tío guapo pues como antes no contaba lo de la operación hay veces que como que me da como que pienso ahí habremos elegido bien no sé si a lo mejor hubiera sido mejor esperar a los siete meses y como no sé como que que hubiera quedado más más arregladita a la frente y no hubiera tenido que llevar tanto el casco pero claro por otro lado era una súper operación que tampoco me apetecía que él tuviera en fin tendrá como la duda no siempre de habré hecho bien o no habré hecho bien porque claro una cosa que nos dijeron voy a poner a este gordete aquí que ya pesa oye es que está y eres un poco gordo pues una cosa que nos dijeron el día el martes y 13 el día de que nos dieron los resultados del súper martes y 13 que si no habéis visto el vídeo correr a verlo en nos dijeron que que claro lo que querían aprovechar era el máximo tiempo posible de casco para él porque en su caso hay que aprovechar hasta que no esté cerrada cerrada del todo si está cerrada del todo la cabecita pues hay que aprovechar con el casco porque eso quiere decir que sigue modificándole la cabecita lo cual es un rollo patatero porque nos dijeron que por lo menos hasta los 15 18 meses le harán otra resonancia para confirmar que está totalmente cerrado y ahí ya es cuando le quitan el casco que no es como otros niños que dicen bueno pues ya puedes ir quitando es vital en su caso de hecho me dijo la doctora que ella prefería pasarse de exceso de plano o sea quiere decir dejarla más plana de lo normal porque luego cuando termina de cerrar pues como que tiende un poco a ir a su posición original no va a salir un poquitín al pico hola y claro yo me pregunto va a quedar más guapo aún pero vas a quedar tú más guapo y ahora estas vacaciones de semana santa pues ha pasado una cosa y es que yo no sé no hay que ponerle sentado si el niño no se sienta vale pero esto se habrá pasado y nos habrá pasado a todos y es que los abuelos están como locos porque el niño se siente no entonces le han estado poniendo un montón de tiempo sentado y no me he dado cuenta hasta ahora de que ya aguanta un montón de tiempo sentado os lo voy a enseñar pero solamente por hoy no suelo ponerle sentado pero os lo voy a enseñar para que veáis lo que aguanta y ha sentado a ver este niño lo que aguanta y ha sentado hola mi amor hola 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 hoy que tío hoy que reto hola tío guapo hola oye como agua estas tu sentadito muy mayor cariño hola no me digáis que no me da ilusión que no da ilusión verle así hola hola mi amor ay que mayor eres eres muy mayor Estás muchísimo más recto ¿Eh, colegui? ¿A que sí? Estás muy recto ¡Ay, qué hay por ahí! Cuidado, qué hay por ahí Que te tambaleas Que te tambaleas y te caes Tío Loki ¡Ay! Que ya me van fallando las fuerzas Venga, que nos tiramos para el suelo ¡Venga! ¡Opa! ¡Hola, mi amor! No me digáis Que no da ilusión verle así sentadito Es que como que ya lo veo Un poquitín más cerca El que se vaya sentando Se tiene que sentar él solo por sí mismo Todavía le falta un montón Pero todo el tiempo que ha estado así estirado Ya su espalda ya no hace esa curva Que hacía antes Se ve que está ganando un montón de musculatura ya en la espalda Y se lo notan un montón Ya los pasitos que da Eso que estas vacaciones no le he hecho Los ejercicios Le he dado un poquitín de vacaciones a él Porque estaba tan a gusto él de vacaciones Que digo Venga, a la vuelta Ya nos reincorporamos con los ejercicios Así que hoy toca Ejercicios Venga, vamos Que llegas a por el coche Vamos Venga, no seas baguete Yo te lo he dejado cerquita Venga, que llegas Sí, está ahí Venga, cógelo Ay, qué lejos está ¿Está lejos? Te ayudo Toma Lo acercamos un poquito, ¿vale? Venga Venga, que puedes Anda, has cogido el coche Te ha ayudado un poquito mamá Ay, qué alegría, ¿no? También el otro día le di Un plátano Y se comió medio a mordiscos Que niño, estaba avanzando Una velocidad Nos vamos a por Oscar Nos vamos a por Oscar Ya estamos todos ¿Qué? Que nos hemos ido todos A un caso, hermano ¡Ole, ole, ole! Vale, quítaselas, venga ¿Qué le estabas diciendo a Héctor? Te quiero mucho, Héctor ¡Ooooh! Yo creo que con esta frase de amor Podríamos dar por finalizado el vlog Aquí, ¿eh? Con todo este amor Que hemos tenido Pues nada ¡Dale like! Que muchas gracias Que tenía un montón de ganas De volver a hablar con vosotras Que llevaba un montón de días Sin hacer el vlog Y ya os echaba de menos Que nos vemos en el siguiente vídeo Si os ha gustado Nos dais un like Y si queréis Suscribiros Y darle a la campanita ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.